Te llevo en el corazón Lento en las entrañas Eres mi razón de ser Ay, mi gran canaria Formas parte del total Te sientes de la alta En ti me quiero quedar Ay, mi gran canaria Y sin ausencia hasta aquí Mis ojos se empañan Cuando me acuerdo de ti Ay, mi gran canaria Me roja un corazón Con el fuego de la lava Y el Atlántico Te llevo en el corazón